Hola, ¿qué tal mis queridísimos escorpiones energéticos, inteligentes, maravillosas, maravillosos, seres extraordinarios, encantadoras y encantadores? Gracias por estar aquí en el oráculo de Raquel. Gracias por compartir con tus mis videos. Me encantó, me encantó todo lo que me dicen. Y sobre todo, bastante inteligentes. Me he dado cuenta por todas las citas que hacen todos los escorpiones, las alineaciones que están llevando a cabo extraordinariamente perfectas. Gracias por tus likes. Es tiempo de tocar la campanita para que te lleguen todos los avisos maravillosos del oráculo de Raquel. Gracias, gracias por suscribirte porque así podemos seguir creciendo juntos en esta página tan energética. Recordándote que es una tirada generalizada en donde pues es imposible que todo salga para una sola persona. Y si escuchas algo que no te gusta, déjalo que se vaya al universo, que fluya. Pero eso sí, todo aquello que diga un sí en tu pensamiento y en tu corazón, definitivamente tómalo, procésalo, cámbialo a tu favor. Y yo, Raquel, recibe de mí todas mis buenas vibraciones con todo mi alma, con todo mi corazón para que pues lo vivas, lo vibres, lo lleves a cabo. Recordándote que Raquel Diario te sugiere fuertemente que tengas decretos positivos, pensamientos positivos, acciones positivas, sobre todo tus peticiones para que compruebes que cuando realmente te entregas a un decreto de petición, te llegan las cosas energéticamente bien. Recordándote que sí, definitivamente que sí, wow, de bonito con todas mis escorpiones, hombres y mujeres de escorpión. Felicidades maravillosas siempre a ustedes y vamos a ver qué nos aspectan estas cartitas. Bueno, yo aquí estoy viendo unas cartitas de advertencia y aquí me están comunicando que te quites esa armadura. Muchas veces, en muchas ocasiones estás muy molesta, estás muy enojada porque tu estado de ánimo está fuerte, tu carácter está fuerte y ahorita pues yo digo que debemos de suavizar esta situación. Recuerda que Venus está en tu signo y vas a andar demasiado amorosa, amoroso, apasionada, apasionado. Esto se me hace simple y sencillamente wow de bonito porque el wow de bonito es para los enamorados, para que todo vaya caminando fuertemente. Aquí esta carta sí debes de estar consciente de quitar situaciones de enojo, de molestia, de recuerdos, de tus recuerdos en muchas ocasiones te hacen que vibres en una frecuencia un poquito baja y en el momento que tú estás aquí, pues en esas frecuencias bajas es cuando a ti te faltan ciertas cosas, ciertas situaciones en tu vida. Sí, tú me, cuando estás en las citas, tú me dices Raquel, ¿por qué no se me dan estas situaciones? ¿Por qué? Porque descubrimos, cada persona es diferente, pero sí, en el mismo signo estamos descubriendo que por qué mantienes toda esta situación de molesta, de molestia, de situaciones que ya no debes de cargar esto que te molesta tanto, porque debes de ser un ser libre, totalmente libre, hay que abrir los brazos, yo te invito para que mejor en lugar de que vengan esas molestias, vengan esos recuerdos, vengan esos resentimientos, vengan esas cosas del pasado. Yo te invito con todo mi corazón a que en tus citas como lo estás haciendo aprendas decretos positivos, todo empiezas a reaccionar con unas frecuencias totalmente diferentes y al procesar todas estas energías vibracionales te puedes quitar toda esta armadura, te puedes quitar esa lucha que tienes constantemente contigo misma, contigo mismo, que luego procesas a lo mejor con personas que están frente a ti. Definitivamente hay que utilizar esa inteligencia, fíjate que tú eres de los signos zodiacales más inteligentes, entonces sabiendo que tú tienes esa energía, esa fuerza maravillosa de inteligencia, ¿por qué no procesamos mejor con decretos positivos al universo para que todo nos llegue por añadidura? Si tú tomas decisiones de estos cambios que te están advirtiendo en la carta principal, porque ni siquiera hemos entrado a toda la tirada, aquí ya hay una carta de advertencia consciente y más ahorita que Venus está en el amor contigo, ahorita es tiempo de quitar y decretar cosas totalmente maravillosas de libertad, de amor, de bienestar, de economía, de triunfo y todo eso lo puedes procesar simple y sencillamente cambiando decretos y llevándolos a cabo conscientemente. Me encanta porque te dan un diamante en gris, ¿qué quiere decir este gris? La combinación y la mezcla de un yin y un yang, mezclados el blanco y el negro nos dan un gris de fortaleza, de fuerza, así de que una carta de mucha, mucho, mucho dirigirte hacia las cosas del presente y soltar el pasado. Cuando tú tomas esta decisión de soltar, inmediatamente te están dando esta plenitud. ¡Guau de bonito! Porque fíjate bien, todo tu ser interior, todo tu yo interno se llena de luz. Si tú cambias estos procesos por esto, todo tienes una luz extraordinariamente maravillosa y fuerte. Cuando tú estás en estos florecimientos que sí has estado, procesas paz, tranquilidad, pero los proyectos angelicales no te sueltan. ¿Por qué? Porque eres una persona de mucha energía maravillosa. Ellos están conscientes, tienen mucho respeto hacia ti como escorpión, tienen mucho respeto en tus decisiones, tienen mucho respeto en tus decretos, pero no se van de contigo porque a ellos les gusta estar en una energía de poder, en una energía magnética, en una energía que todo lo puedes hacer. Cuando tú te encuentras en esta energía de plenitud, fíjate bien, eres sanadora, eres sanador hasta con las manos. Eres sanadora, eres sanador con la palabra, eres sanadora, eres sanador con decretos, eres una persona totalmente importante para Dios y frecuentemente debes de estar en esta frecuencia vibracional demasiado alta para ti. Te dan un diamante de colores de los ángeles, arcángeles y seres de luz para que sigas procesando con plenitud las cosas positivas, deshazte de las cosas negativas que no te van a llevar absolutamente a nada bueno. Lo único que logran es un estrés, es una energía muy fuerte y las cosas no salen como tú quieres que salgan, precisamente porque te encuentras en frecuencias bajas. Recuerda que estás en el amor y el sol se encuentra en Libra, que está muy bien aspectado contigo, Mercurio que te está dando pues esa comunicación, Mercurio también se encuentra en Libra. Libra es un ser, un signo de bastante comunicación y esto mismo te llega a ti estos procesos. Marte te da la fuerza para que por medio de Libra, porque también está en el signo de Libra, te dé esa fuerza de trabajo y que todo te llegue por añadidura. momento excelente de cambios extraordinarios antes del día 27, porque el día 27 entra Mercurio retrógrado, pero se queda tres semanas en donde lo que vas a hacer fuertemente es renacer, reorganizar, rehacer las cosas maravillosas que quieres para ti, pero todo lo tienes que hacer con decretos totalmente positivos. Sé que puedes porque eres una persona muy inteligente. ¡Guau de bonito! Fíjate muy bien las cosas que vas a estar hablando. Debes de hablar con mucha claridad, debes de hablar con mucho amor. Como ahorita se te está proyectando Venus en tu signo, así quiero que sigas en este amor maravilloso para sanar, para dar, para procesar, para ver, para organizar, para todo lo que llega contigo a tu vida. Pues vamos a ver ahora qué nos está diciendo estas líneas maravillosas de la tirada y comenzamos con un comodín guau de bonito, un comodín verdaderamente de poder, un comodín verdaderamente de fuerza, porque tú vas a hacer lo que tú quieres. Haz de cuenta que esta es una pantalla grandísima en donde tú vas a proyectar tu película, donde tú vas a escribir lo que quieres, lo que tú quieres para ti lo vas a proyectar y todo va a venir directamente contigo. Estás poderoso, estás poderoso, poderosísima, altas energías que tú pues realmente los estás jalando como un imán porque Venus está contigo y entonces estos cambios hay procesos totalmente diferentes, pero que todo lo estás aspectando bien, más que estamos empezando una tirada con un comodín tan extraordinario. Todo lo puedes hacer, todo lo puedes pedir, todo lo puedes discernir y todo lo puedes actuar. Definitivamente todo lo puedes hacer, hazlo en el ahora. No te esperes a mañana o no estés pensando que quizás mañana va a ser otro día. Acuérdate que las cosas se hacen en el presente, no se hacen las cosas a futuro porque el futuro es incierto y lo que debes de procesar es el hoy por hoy con muchísima, pero muchísima energía. Esta es tu carta, yo siempre digo que escorpiones en general son águilas verdaderas de inteligencia, de poder al abrir sus alas, volar en esas alturas maravillosas, pues eso mismo procesas en el mundo terrenal. Definitivamente eres este ser extraordinario. Lo que tú quieres lo planificas, lo que tú quieres lo decretas, lo que tú quieres llega y te dan las oportunidades siempre de estar alerta, volteando hacia un lado y hacia otro para que tú proceses en el hoy por hoy todo aquello que es necesario para ti y que quieres que se haga esas situaciones dentro de ti. Definitivamente la luna te está expectando buenos, muy buenos momentos. La luna contigo es un proyecto para dar, para dar, para dar, para dar. Aquí está una conexión con tu pensamiento, con el arcángel Metatron, con tu manera de hablar, procesa todo el amor a la hora que hables con el arcángel Gabriel. Y hay una energía positiva que está girando, girando, girando y no quiero que te sientas sola, no quiero que te sientas solo. Me encantaría que tomaras decisiones maravillosas de compañía hacia tu vida, hacia tus amistades, hacia tus relaciones con bastante seguridad. El yo soy interno te hace que te llegue todo por añadidura. ¿Qué vas a hacer con esta voz interior? Vamos a quitar procesos negativos conscientemente. Quita todo lo, las negatividades conscientes decretando, esto no es mío, que se vaya a su lugar de origen, porque yo quiero procesar precisamente esta abundancia de plenitud con toda la luz maravillosa, del universo divino. Tu yo soy es poderoso, tu yo soy menciona las cosas en positivo, tu yo soy tiene todas las probabilidades, posibilidades y éxitos en tu vida. Todo lo vas a proyectar con tu yo soy, porque Metatron está contigo por medio de tus pensamientos, y sé que sí escuchas, porque tienes dones talentosísimos, tienes dones increíbles. Así de que yo quiero que quite lo negativo, te fortalezcas en lo positivo con decretos cuánticos. Es el momento de caminar. ¡Guau de bonito! Mira nada más, te están diciendo, a ver escorpión, a ver escorpión, tú eres esta luz maravillosa. Tú tienes el poder, tú tienes la fuerza. Toda la luz está dentro de ti, proyectala, pero la vas a proyectar con tu yo soy. Si tú lo proyectas todo con tu yo soy en decretos totalmente favorables para ti, todo te llega por añadidura, el poder, la fuerza, la luz, los decretos, absolutamente todo. Vamos a caminar con este yo soy maravilloso que está dentro de ti y que sé que puedes procesar. Pues si tú procesas todo en positivo, mira nomás qué carta tan hermosa te llegó. Economía, mucha economía, nomás que debes de tener paciencia porque hay muchos escorpiones en general, como que falta un poquito, un chispazo, teniendo toda la paciencia de la luz del universo divino, pero con qué crees que tú puedes lograr todo, decretando. Si tú aprendes a tener decretos dentro de ti con el yo soy, toda la abundancia económica llega perfectamente bien. Decreta, decreta, diario, en todos los días. Primero el agradecimiento y luego el yo soy, la abundancia, yo soy el trabajo, yo soy el beneficio, yo soy prosperidad, yo soy millonario, yo soy millonaria. Todo lo que quieras hacer con el yo soy es el momento para que te llegue la abundancia a tu vida. Claro, con esta plenitud, claro, con respiraciones profundas, claro, en una paz, en una tranquilidad maravillosa. Así de que vamos, te invito a que hagas estos decretos energéticos y te va a llegar el cambio. Bueno, definitivamente la economía está puesta para ti. Éxito total contigo en el dinero y pues todo te tiene que llegar. Definitivamente te siguen mandando. Fíjate muy bien. Este es una combinación del rojo rubí con el dorado de la divinidad que llega a la creatividad totalmente contigo. Toda la creatividad te la empezaron a dar desde que te dicen aquí que veas el momento que tú eres esta luz. Explosiones de creatividad para ti para procesar en el trabajo, en el camino, en la familia, en el amor, en todo. Y aquí te lo vuelven a repetir. Entonces, iniciando con este principalmente, si tenemos tres cartas en la creatividad abundante, entonces tienes un triángulo ya en esta tirada para que procese con, pues, muchos beneficios, con muchas probabilidades de todo lo que tú quieras. Así de que te están dando muchísima luz, viene trabajo diferente y tienes que aceptar para generar dinero que tú quieres en tus procesos de vida para hacerlo, gozarlo o hacer lo que tú quieras. Definitivamente hay procesos bastante, bastante, bastante buenos contigo y te debes de cuidar principalmente de dolores e inflamaciones en tu cuerpo para que tú puedas hacer decretos con mucha paz, con mucha tranquilidad y hacer estos procesos totalmente maravillosos. Definitivamente te dicen, a ver, aquí te dicen que hay mucha plenitud desde el inicio, todo lo que vas a procesar, todo lo que vas a decretar, hazlo en este momento que me estás escuchando para que empiecen energías cuánticas a moverse contigo extraordinariamente bien. Momento de decreto con agradecimiento. Yo soy, yo soy y yo soy. Todo tú como lo quieres, todo tú en el presente y todo lo que tú estás jalando como un imán en este momento, lo vas a hacer ahora y se va a quedar con esa firmeza, con esa plenitud totalmente. ¿Y qué te dicen? Cuando tú haces estos procesos cuánticos, definitivamente fluyes. Recibes llamadas, vas a recibir a lo mejor un correo, vas a recibir un email, vas a recibir situaciones que te van a apoyar laboralmente. Tienes buenas, buenas, buenas noticias, tienes buenas cosas que van a llegar a tu vida y muchos de escorpiones que ya están platicando conmigo en el proceso de finanzas, definitivamente ya están caminando. Yo los felicito porque sí están fluyendo. Hay éxito en tu vida y todo está mejor aspectado. Definitivamente todo lo estás caminando muy bien. Estás fluyendo o vas a fluir mucho mejor. Aquí me encanta esta carta porque aquí te dan el equilibrio del yin y del yang que se está procesando precisamente con estos cambios. Va a haber muchos cambios a lo mejor en tu cabecita, va a haber muchos cambios de mudanza de un lugar a otro, de oficinas, o va a haber cambios de mudanzas en situaciones de trabajo. Va a haber cosas muy importantes en tu vida, de muchos cambios que vas a estar haciendo, fortaleciendo y que vas a seguir adelante, adelante. Trabajo, 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 que te viene amigos maravillosos y tu pareja con la que vives, tu pareja especial. Hay mucho amor, quiere que tú estés de triunfadora, de triunfador. Te van a ayudar a hacer procesos y te vas a sentir amada, te vas a sentir amado, te vas a sentir muy feliz. Cuando nosotros tenemos un alto grado de felicidad, todas las frecuencias vibracionales se elevan. Definitivamente, tu pareja y las amistades van a ser ideas, proyectos o situaciones maravillosas. Se presentan tus guías, ángeles que te van a ayudar a cambios de tu vida. Y cuando tú pides, ángeles, arcángeles, seres de luz, vengan, vengan, vengan aquí ahora, en este momento, ayúdenme a salir adelante, se hacen esos procesos cuánticos que tú vas a ver grandes resultados. Cuando tú ves esos resultados, llega a tu vida la alegría, el bienestar. Fíjate que aquí te vuelven a marcar muy fácilmente. Quítate de cosas del pasado, porque lo más interesante es que tú estés feliz. Felicidad, armonía, música, movimiento, todo para que tú proceses. Estás saliendo con grandes creatividades, que es la cuarta carta que te están diciendo de grandes creatividades que están llegando contigo. Así de que mi escorpión, a mi escorpión, te quiero alegre, te quiero feliz. ¡Guau, de bonito! Sí, aléjate de todas las presiones, definitivamente. Actúa en el presente, pero con pensamientos positivos, acciones positivas, porque eres un ser fuerte, maravillosa, maravilloso, y renaces cuánticamente hablando para tener esta abundancia de dinero que tú estás solicitando. Definitivamente te vuelven a dar una carta de advertencia y te dicen no estés con los apegos del pasado. Tercera carta de advertencia, que cambies tu proceso de pensamiento, crecimientos y acciones. En el momento que tú separas las cosas del pasado, entras a la plenitud que te advirtieron desde la carta de inicio para que tú proceses todo en abundancia. No me vivas del pasado, quítate las herraduras que te hacen lastimarte y que sientes pesada con decretos maravillosos y vas a seguir, seguir, seguir adelante. ¡Guau, de bonito! ¡Qué carta! Tienes una transformación. Tú vas a salir de situaciones malas y vas a tener un crecimiento con una gran libertad, porque estás tomando decisiones cuánticas y persigue todos tus sueños maravillosos. Todo se te va a dar por añadidura, actúa bastante físicamente, mentalmente, espiritualmente y verás que las cosas van a seguir saliendo muy bien. Abundancia, abundancia en tus dones, en tus talentos, abundancia en la economía, en éxitos. Toda la magia energética está contigo. Definitivamente decreta mil veces al día todo lo que quieres procesar. Y no te salgas del video sin antes haberte suscrito. Suscríbete, suscríbete inmediatamente para poder seguir caminando en esta página tan energética. Y algo que no sale bien o proyectos que tienes y se atoran a la mitad, situaciones amorosas que no se te dan como tú quieres, pues inmediatamente sigue haciendo tus citas a signo de más cincuenta y dos, tres, 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 ocho, cuatro, dos, cero, nueve, cinco, cinco. Vamos adelante y sígueme diario. Lunes, miércoles y viernes, diez de la mañana, horario de México. Martes, seis de la tarde, viernes, seis de la tarde, horario de México también. ¡Guau, de bonito! Y vamos, suscríbete. Es tiempo de tocar la campanita. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.